Fui yo realmente, para hacerte bien honesto, el que tuve que conquistar a las señoras. Seis hijos es una tarea grande. Y eso que no van a la fiesta las ex señoras de mis hijas. Y César Ernesto fue muy leal y muy buen compañero y buen padre. Me dijo, si tú llegaste, sigue tú. Yo voy a trabajar tranquilo, voy a atender a los niños, voy a estar en la casa. Le invitamos a la multiplataforma de la gente grande, con la radio Cada Día Mejor, que transmite las 24 horas al día. Con la revista Cada Día Mejor, que aparece todos los lunes. Y además con nuestro canal YouTube, que transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche. Suscríbase con nosotros. Es absolutamente gratis. Intégrese a nuestra familia. Desde 1998, Audiomédical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical. Calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Hola, ¿cómo están? La verdad es que tenemos un buen capítulo hoy día, no se lo vaya a perder. Pero antes tengo que decirle que nuestra plataforma crece día a día, www.cadadíamejortv.cl. www.cadadíamejortv.cl Incríbase porque es absolutamente gratis y no tiene que pagar nada. Y va a tener acceso a nuestra radio cada día mejor, a nuestra revista cada día mejor y a nuestro canal YouTube cada día mejor, que es el que usted está viendo y que funciona de lunes a viernes a las 8 de la noche. Todo esto gracias a Audiomédical. Audiomédical, más de 25 años en el mercado nacional con excelentes resultados para sus problemas auditivos, los problemas de audición, que con los años la audición se va perdiendo un poco. Consulte en Audiomédical, info arroba audiomédical.cl, info arroba audiomédical.cl y el teléfono 223-869186, 223-869186. Cualquier, bien digo, consulta o si quiere tener un tratamiento especial, visítenos en Audiomédical. Los invitados a las imágenes de hoy son dos grandes del teatro. Gabriela Medina, gran actriz, cuántas telenovelas de ella dio, cuántas obras de teatro, actuaciones en cine. Y César Arredondo, su esposo. Ambos padres de Claudio Arredondo, otro grande de las telenovelas. Y César Arredondo, mucho más ligado al teatro, pero también a la televisión. César partió hace un tiempo ya para siempre. Pero ellos tuvieron en cada día mejor los dos, Gabriela Medina y su esposo, César Arredondo. Unos amantes de la actuación del teatro y que también tuvieron participación en radio. Estuvieron en teatro, televisión, cine y radio también. En Radio Portales tuvieron un programa dedicado a la gente como nosotros, a la gente un poco mayor. ¿Quiere ver juntos una vez más a Gabriela Medina y César Arredondo? Aquí están. Gabriela Medina, actriz, César Arredondo, actor, pareja, casado. ¿Cuántos años casados? Uy, qué pregunta más terrible. Treinta, treinta y ahora trabajo. Treinta. Treinta años, sí. Treinta años. Treinta años casados, treinta años de teatro. Que se han hecho nada. Mira. Para mí un poco más. No, pero la verdad es que sí. Treinta años. Y fui yo realmente, para hacerte bien honesto, el que tuve que conquistar a la señora. Gabriela, ¿se ha hecho corto este tiempo? Sí, fíjate. ¿Sabes tú por qué lo mido yo? Yo tengo una anécdota que es muy clara. La última de nuestra niñita, estábamos una mañana, un día domingo, tomando desayuno con César afuera. Y viene ella con sus pañales, con su lula, arrastrando, chumando al tete, asciendando. Y me acuerdo que César se tomó la cabeza y dijo, no, falta tanto. Bueno, y ella ya se recibe este año, es una muy buena publicista. Y te digo, para mí esa anécdota fue recién. La tengo grabadísima. No me di mucho cuenta cómo pasaron todos estos años, con hartas dificultades. Muchas veces seis hijos es una tarea grande de coinciliar junto con la profesión. Pero pudimos. Eso es lo que nos alegra. ¿Contento, César, con esta profesión que es tan cambiante, que es tan inestable? Y en lo que se basan momentos muy gratos, pero momentos muy graves. También muy amargos, sí. Pero la verdad es que muy feliz hoy. Conversábamos un rato atrás realmente sobre la sumatoria de buenos y malos. Siempre gana lo bueno. Primero que nada porque tienes la felicidad de hacer algo que te gusta hacer. Entonces, sobre esa base tú estás partiendo ya con un saldo a favor. Es verdad que se pasan malos momentos. Pero como buen ser humano, siempre uno tiende a olvidar los malos momentos y los va dejando archivados. Y van quedando solamente los buenos instantes. Y eso, sumando y restando, son mucho más. Y de repente con estos seis hijos sale uno que es bastante conocido como actor, Claudio. Claudio. ¿No sé si hay otro actor? No. No, director de cine, sí. ¿Hay un director de cine, José Luis? ¿El mayor? Ya. Claudio es el actor. Bueno, entonces, Claudio de repente también, aparte de los problemas que puede tener un actor y una actriz, llega el hijo también con problemas, entonces. Claudio a los 12 años determinó que quería ser actor y nos lo dijo en un almuerzo. Yo viví cinco años suplicándole que estudiara periodismo, por lo menos. No hubo caso. No hubo caso. Así que me traté de hacer la vida lo más difícil posible, dándole todo tipo de lectura. Un actor tiene que tener conocimiento. Él era muy flojo para leer. Y optó por la lectura y optó por ser actor. Y este cineasta, Gabriela. Es José Luis, el mayor. Fíjate que también de pronto descubrió su vida cuando descubrió la carrera de las comunicaciones detrás de las cámaras. Y de pronto es un muy buen director de fotografía. Yo creo que uno de los mejores de Chile, aunque sea mi hijo. Él fue el director de fotografía del Johnny Cien Pesos. Muy buena fotografía. Excelente película. Y ha hecho varios largometrajes más. Además, ahora está viajando mucho al Perú porque allá está muy, muy cotizado, mi hijo, por allá. Bueno, es que yo creo que en La Casa de Dos Locos lo raro es que no salga la gente loca, que no salgan rayados. Bueno, tenemos algunos más sensatos. La hija mayor, ella no optó por esta carrera. Ha sido una feliz mamá primero y ahora está estudiando abogacía. ¿No está arrepentida de ser actriz? No, no jamás. Yo soy profesora y ejercí como profesora durante muchos años. ¿Y qué, Ramón? Yo soy, voy a decirlo como era antes, yo soy profesora, uy, ya se me pegó educación básica, se dice ahora primaria. 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 Yo soy profesora primaria normalista. Y después, cuando ya empezó la educación básica. Eso era importante en esos años, ¿no? Normalista. Normalista, era muy importante, sí, pues sí, claro. ¿Y ejerciste cuánto tiempo? Hoy ejercí más de 10 años, sí. A los últimos tiempos los compatibilizaba, era actriz y profesora. Y te digo, no. Si yo, yo creo que si volvieran a hacer volvería a ser exactamente lo mismo, lo que tú conversabas con César recién. Es cierto, se pasa un momento bastante malo. Pero uno está siempre, mira, le llega una llamadita a hacer una obra, a estar en un programa y se le olvida pero absolutamente todo y uno vuelve a florecer y vuelve a estar llena de vitalidad. Te digo, yo, por ejemplo, tengo una salud pero absolutamente envidiable, de verdad. Se enferma los días lunes. Exactamente. Cuando hay descanso de compañía, claro. Exactamente. Sí, ¿verdad? Y todas las pocas veces me enfermo hace un lunes, ¿verdad? ¿Y tú tienes otra profesión o siempre teatro? Yo estudié construcción civil. Ah, construcción civil. Yo soy constructor civil sin ejercicio. No, ¿qué ejercicio? Cumplí con mi papá. Mi papá quería que estudiara alguna profesión sensata. Él me mandó a Santiago. Mi padre estaba destinado a provincia, era militar. Me mandó a estudiar a Santiago, construcción civil. Y yo me arrancaba a las noches a estudiar teatro en la Universidad de Chile, que tenía cursos vespertinos en esos años. ¿Y te recibiste a los dos? Recibí a los dos. Constructor civil para mi papá y actor para mí. ¿Y no te ha construido ni una casa para ti? No. Sí, sí. Era, era, era. Bueno, no, construir, construir, no. Pero la verdad es que las casas que tenemos siempre, César, está con el maestro al lado y las va indicando y tenemos en realidad lugares muy gratos donde vivir. Eso es verdad. Sí, ahí no me lo aplica. Ay, con los hijos ahora que están casados y les porfía y va y les delimita su espacio. No, las construcciones, eso sí. Entonces, ha ejercido construcción civil familiarmente. Familiarmente. Eso sí. Eso sí. Sí, con gran pesar de mis hijos porque realmente los enfermo. Pero es una pequeña venganza en relaciones. Me acordaba lo que te decía Gabriela sobre José Luis, sobre el cineasta, que partió primero, quería ser naval. Claro. La escuela naval. Hicimos todos los trámites en el minuto que tenía que irse, dijo, no, quiero ser aviador. Claro. Hicimos todos los trámites para entrar a la escuela de aviación. En el minuto que partía, dijo, no, quiero estudiar refrigeración y conservación de alimentos. Y un día para otro llegó diciendo, no, quiero estudiar comunicación audiovisual. Y ya en ese minuto nosotros nos habíamos rendido y le dijimos a lo que quiera. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Y tiene una nieta actriz también. Bueno, sí, ha incursionado a la Carolita en una teleserie de Hija de Claudio. ¿En qué telenovela? Creo que era Rojo y Miel. Rojo y Miel. Miel era la hija de Patricio Trabosky, lo cual me tenía muy preocupado por mi nieta. Pero la verdad que la niña sobrevivió. Y tú tuviste buena participación en Chincola J, en muchas telenovelas y ahora estás en Amor a Domicilio. Estoy en Amor a Domicilio, soy el chofer personal y propio de Tomás Vidiella. Ya. Sí. Y Gabriela, muchas telenovelas y estás ahora en Marrón Glacier. ¿Otra novela está? Sí, claro. ¿La segunda parte? Sí, la segunda parte de Marrón Glacier, que viene al aire el próximo año, ya la estamos grabando. Está muy entretenida. Es muy curioso porque fíjate que Marrón Glacier era una teleserie brasileña de las que adaptan, ¿no es cierto?, para el libreto para darlo en Chile. Pero el Marrón Glacier 2 es absolutamente chilensis. O sea, se tomó toda la trama de lo que había pasado allá y todo lo que se construye ahora lo están escribiendo acá. Es bien entretenida, bien pescadora. ¿Ustedes se critican cuando actúan en obras distintas o entre novelas distintas? ¿Feroz? Sí. Sí, somos bien críticos, sí. Críticos con nosotros, críticos con Claudio, Claudio con nosotros también. Sí, sí hacemos esas sesiones, pero la verdad es que feroz, como dice César, en el sentido de destruirnos, no. Pero en el sentido sí de decirnos las verdades. Ahora, yo personalmente cuando estoy en una obra que no está César, yo sé que él va a ir y yo estoy muy nerviosa. Yo le rindo más bien examen a él que a cualquier otro crítico, esa es la verdad. ¿Y a quién te pasa lo mismo? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y los dos transamos con el Claudio, la verdad que... Sí, siempre lo encontramos genial. Sí. Los dos, cuando vienen a vernos Claudio, sí, ahí se adaptamos los dos histéricos. Mucho más que cuando me ve la Gabriela, si me ve el Claudio, mucho más preocupados de Gustavo. ¿Y es difícil trabajar juntos? ¿Hablan siempre lo mismo un poco? No, fíjate, no, no hablamos lo mismo, pero es... A ver, no es difícil porque de repente es cansado. Perdón, pero me interrumpa. Mira, el estar casado 30 años con la misma mujer. Si esta fuera la misma mujer durante los 30 años ya me hubiera hecho criminal. Pero lo bueno que tiene la Gabriela es que todos los días, yo no sé con quién me voy a levantar. Yo me acuesto con la Gabriela y no sé quién va a salir, va a amanecer al lado mío. Porque se ha dado maño estos 30 años para mantenerme nervioso eternamente. Ay, por favor, César. Definitivamente muy entretenida. Soy muy tranquila yo. Es muy entretenida. Pero como esa anécdota del auto, eso es muy bueno. Ah, bueno, que de repente no nos soportamos. Porque mira, en serio, nos levantamos juntos, planificamos juntos, ensayamos juntos, grabamos juntos muchas veces. Hacemos teatro juntos estos últimos años. Y después viajamos una hora más para el monte juntos. Entonces llega un momento que ya vemos que la cosa está pintando para catástrofe. Porque ya una frase más y nos matamos. Entonces de repente la Gabriela me dice, para el auto. Yo paro, ella se baja, ya es un código que está incorporado, doy la vuelta a la manzana lentamente y vuelvo a pasar. Y está la Gabriela en una esquina, me hace dedos. Entonces se sube y dice, buenas noches señor, mire, yo voy para el lado del monte. Claro, yo también, qué casualidad. Perdón, le digo, usted solita esta obra, ¿qué anda haciendo? Mire, no, yo no le debo razón a nadie, yo soy separada. Ahí empieza a contarme todo un rollo. Y así me invita a comer por el camino. Claro, de repente sale algo, los dos son actores. Ahí nos vendemos la pomada y juramos que estamos con otra persona para sentirnos un poco distinto. Mire, la anécdota brotó de una cosa que era bien interesante. Un año estuvimos en Viña, haciendo una obra en que éramos solo los dos. Era un diálogo muy entretenido. Aniversario, una obra que nos hizo Fernando Cuadra. Bueno, esa vez en Villano fue muy bien y habían días que teníamos bermud y noche. En una sala en la que tú entrabas y estaba el tiro al público, el escenario y después los camarines. O sea que cuando tú entrabas a los camarines morías, no podías salir nunca más. Hasta que terminara todo. Todo, claro. Y era como sistema sala caliente, tú ibas saliendo una función y ibas entrando la otra. Entonces resultaba que ni siquiera baño, eran, te digo, horas y horas de encierro en un camarín chiquito. Entonces ahí de pronto empezó a surgir una vez que César de verdad me había invitado a comer esa noche. Y ya a mí se me ocurre decirle, oye, ¿por qué no te apures maquillarte? Pero diciéndole a César, ¿por qué no te apures maquillarte, por favor? Porque a ver si lo hacemos corriendo bien rápido esta función porque estoy invitada a comer. Y él me dijo, ¿sí? ¿Y quién te invitó? Bueno, mi marido, le digo yo. Ah, quizá, ¿en qué andará ese que te está invitando a comer? Y empezamos a jugar en que éramos colegas y no éramos marido y mujer. Y nos pasamos la temporada jugando a eso. Entonces de ahí brotó la cosa que de repente... ¿Es verdad que tú conociste a Gabriela de inmediato? Dijiste, nosotros nos vamos a casar. No, no, fíjate, la verdad es que yo había egresado recién de la escuela de teatro y había logrado convencer a Raúl Rivera que yo podía ser un personaje popular. Porque para Raúl cualquier persona chilena tiene que tener un metro cincuenta. No sé por qué. Pero él pensaba, no eres muy alto para chilenos, me decían, no. Y lo tuve que convencer para ser un sordo en Pan Caliente una hora María Asunción Requena. Y ahí llegó la Gabriela a reemplazar a una actriz que se iba a Europa, a la Clara Brevis. Y en el momento en que me la presentó el director, yo estaba muy preocupado de saludar atentamente. Y en vez de decirle mucho gusto, le dije, nosotros dos vamos a terminar viviendo juntos. ¿Hay que ver una cosa o no? A ver, déjame. Y la Gabriela me quitó la mano, le dije, perdón. Y por supuesto el director me retó, me dijo, perdonero, compórtate, qué sé yo. Y yo, enfermo, confundido, traté de darle explicación a la señora que me la recibía acá, es peor. Y empecé en el palique, en el palique y me tomó cuenta. Pero así fue al final. Así fue. Cuatro años me costó conquistarla. Era rogada, profesora primaria de los romanistas. En esa época precisamente estaba era así, era profesora. ¿Sabes cuán rogada era? Además que tenía una tía madre, que es mucho más grave que una mamá. Entonces era muy celosa y había que hacer todo tipo de figuras para... Y en estos 30 años, ¿cuál ha sido quizás la valla más difícil de vencer? La más difícil, la más compleja. Para ser absolutamente honesta, yo creo que es cuando los hijos crecieron. Porque te digo, yo siempre había oído decir el dolor de madre. Entonces primero cuando tú a mis hijos dije yo, este es el dolor. Oh, el momento del nacimiento. Pero no era tan grande. Después cuando los niños eran chicos y estaban enfermos. Yo tenía que salir a trabajar igual. Me iba muerta. Entonces decía, este es el dolor de ser madre. Y la verdad que el dolor de ser madre es cuando los hijos crecen, toman sus propios caminos, a veces se equivocan. Y uno tiene que estar igual. Pero no puede ayudarle. O sea, ya no están enfermos y tú le das el remedio y se les pasa la fiebre. O los añuñucas. Ya no, claro. Ya no se cayeron y tú los tomas en brazos y les haces cariño. No. Ya son hombres, son mujeres y tú igual para ti son tus niños. Pero no puedes hacer nada más que decir aquí estoy, a ver si me reciben, a ver si pueden volver a escucharme, no sé. Yo creo que ese ha sido un momento muy difícil porque además con César lo hemos enfrentado a veces en forma distinta. Creo que las mayores discusiones de nuestra vida con César han sido en torno a nuestros hijos. Nunca hemos peleado de nosotros. Por cosas de ustedes. No, nunca. No, porque tienen visiones distintas ante un hecho concreto de un hijo. Exacto. 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 A veces César es mucho más drástico que yo. Yo dicen que soy más de conversar. Y nos ha costado, a mí me ha costado ponerme dura en algunas circunstancias, hacerle caso a él para ver los resultados. Eso nos ha costado, pero... Oye, ¿y son achoclonados los arredondos? Absolutamente aclanados. Aclanados, se juntan entre ellos a conversar todos juntos, discuten una cosa y otra. Eso es bonito. Claro, el año nuevo pasado nos juntamos 24 de mesa para... Más hijos, más... Más fueron. Entre solamente la familia directa, incluso mi padre y mi madre, que gracias a Dios, están vivos. ¿Tiene la suerte de tener tus padres? Sí, sí. ¿Tú, Gabriel, no? No, yo no. Yo soy huerfanita, como dijo una de mis niñitas una vez. Mamá, y tu mamá se murió, y tu papá también hace mucho tiempo. Tú eres huerfanita. Lo mismo me dijo un hijo a mi hijo. Sí, tú eres huérfano, mamá. Claro, claro. Yo todavía sigo siendo hijo. Así que 24 personas del año nuevo, y todos alrededor de donde vienen. Todos los alrededor de donde vienen. Claro, entre nietos, suegros, nueras... Y eso que no van a la fiesta las ex-señoras de mis hijas. Y ahí podríamos salvar 50. Y eso han sido, seguramente, en serio, momentos de dolor, seguramente. Sí, muchos. Absolutos. Claro, absolutos. Es curioso, fíjate, porque tú en la profesión asumes de que la gente tiene derecho a los errores, a equivocarse, a fracasar, vamos. Las separaciones de los hijos, fíjate, que pasan a ser un dolor adicional. El hecho de que una relación se termine, el hecho de que en un momento determinado tú has legrado a querer a la persona que ellos eligieron, es por los nietos, por los niños. Por los niños. Te digo, se convierte en una suerte, en la primera etapa casi obsesiva, la preocupación por los niños. Ha sido muy fuerte para nosotros asumir esa parte. Bueno, y ahora se fueron a vivir al monte. Estamos viviendo en el monte. Yo me acuerdo que cuando César trabajó con nosotros en alguna oportunidad, vivía en La Reina, o perdón, en Las Condes. En Las Condes. Y tenía una casa en el Quisco, siempre hablaba que se iba al Quisco el fin de semana. Ahí era cuando nos separábamos. Se iba al Quisco el fin de semana y lo conocía a todo el mundo y lo pasaba estupendo. Claro. Ahora le pregunto por tu casa del Quisco, cuando subíamos del maquillaje, señor telespectador, le pregunto, ¿cómo está la casa del Quisco? No, ¿y tu casa? No, vivo en el monte ahora, no vivo en el monte. Se quemaron las naves y nos fuimos al monte. Un día la señora decidió de que estaba aburrida de Santiago y yo le dije, bueno, ya, vámonos. Bueno, pero pongamos la casa a la venta. Bueno, si tú quieres irte, le dije, véndela tú. Y me fui convencido que se le iba a pasar en las 24 horas. Y llegué al día siguiente y me dice, bueno, César, tenemos que buscar dónde irnos porque vendí la casa y teníamos una semana para desolocarlo. Podrías el correo de una propiedad, por lo rápida. Eso. En una semana vendió la casa y en diez días estábamos viviendo de a poquito y Tomás Moro, donde no podíamos dormir por las bullas los fines de semana. Al monte donde puede dormir tranquilamente. Donde podía dormir todos cinco días sin querer. Vale, ¿tú te acostumbraste de inmediato? Yo de inmediato. A mí me pasó una cosa muy curiosa con esa casa. A pesar... En el monte estamos diciendo. En el monte. A pesar que cuando llegamos a esa casa, era una casa que estaba... La encontré también por casualidad. Con Claudio andábamos buscando. No compró casa, compró ropa usada. Es cierto. Porque era una casa que estaba abandonada. Entonces estaba llena de maleza. Entonces tú tenías que verla así como... Digo yo, como cuando tú vas a comprar ropa usada y la ves cuando la manden a la lavandería, cuando esté planchaíta, cuando esté bonita, ¿cómo va a ser? Así había que ver la casa. Mira, cuando esté arregladita, cuando esté aquí... ¿Te imaginas, Alfredo, comprar una casa con ropa usada? Oye, pero la verdad es que ahora, ¿cómo está la casa? Preciosa. Con un constructor civil al lado, la arreglaron y que va a su venta. Preciosa, está preciosa. Claro, yo ahora voy a cualquier programa y tengo que maquillarme las manos antes que la cara. Claro, me tiene todo el día trabajando. Pero bueno, la cabrilla se acostumbró inmediato y a ti te costó un poco. Dos años, más o menos. ¿Y ahora estás totalmente contento con la vida? No, yo vivo en el Monto porque allá vive mi familia y están mis amores. Pero yo por mi ir, yo vivo en Santiago. De hecho, compramos un departamento hace seis meses aquí para yo poder en un momento determinado... Quedarte aquí. Sí, sí, sí. Oye, pero cuéntame... No, yo tanta paz, Alfredo. Tanta paz. No la resisto, no. Hay el cuento muy bueno de César que dice que... ¿Cómo fue que ganó con lo coro? No sé qué, sacaste la calle y no había nadie cuando recién llegó al monte. Claro, estaba viendo la televisión en... Llegamos en invierno. Llegamos en invierno. No pasaba nada. Y se veía en la plaza Italia que hervía de gente cuando la gente colgaba en el monumento del pobre Baquedano. Era un escándalo fantástico. De repente siento unas bocinas en la calle. Y corrí, miércale, para ver el... En el monte. En el monte. En el suceso del monte. ¿Qué es lo que pasaba? Pasaron dos carretelas y un auto tocando la bocina de una vergüenza. Y entré con una depresión que me duró 15 días. El maestro que nos trabajaba cuando recién llegamos, yo empecé a interrogarlo. Le digo, pero maestro, dígame, por favor, ¿dónde se puede ir acá a tomar un cafecito? A conversar un rato, qué sé yo. Me dice, mire, usted váyase a la sociedad de socorros mutuos. Se pide una botella y no le va a faltar con quién conversar. Tuve 15 días con depresión. ¿Tienes mucha depresión en los artistas, Gabriel? Yo diría que sí, fíjate. Yo diría que sí que somos depresivos, sobre todo cuando estamos sin trabajo. Yo creo que la mayor causa de la depresión de un actor es el no estar arriba del escenario, el no estar con los foquitos al frente. Lo cual significa que habías deprimido seis meses al año. ¿Ha sentido celos alguna vez? Yo enfermo toda la vida. Yo hay colegas que no puedo sufrir hasta el día de hoy. Y te lo puedo nombrar, Mario Lorca, por ejemplo. Bueno, no, por favor. A Mario Lodoro va a él personalmente, pero cerca tuyo no. El Jorge Yáñez, otro que me pone muy nervioso cuando lo veo demasiado. Porque ha sido mi marido muchas veces en la serie. ¿Celos artísticos? No, celos artísticos no. De verdad yo creo que no. Nos hemos ayudado mucho. Hemos tratado de echar para arriba a los dos. No, yo creo que no. César fue muy generoso en una época de su vida conmigo. Esa es la verdad. Hijo chico. Y yo triunfé primero. Yo me hice conocida primero con una obra que se llamó La Familia Marta Mardone. Y César en esa oportunidad fue muy leal y muy buen compañero y buen padre. Me dijo, si tú llegaste, sigue tú. Yo voy a trabajar tranquilo, voy a atender a los niños y voy a estar en la casa. Porque te lo merece. ¿Pasés a ser la dama de casa más joven? Eso no pasa siempre. No. Es muy difícil. No. Esto es lo que se llama vocación, amor a la actuación, amor al teatro, a la escena. Que no pueden evitar porque ellos estuvieron con todas las alegrías y penas que trae la actuación. Porque de repente no hay trabajo, de repente hay mucho, no se puede cubrir todo, etc. Con todos estos vaivenes, fueron unas amantes de la actuación. Gabriela Medina, que ya está un poco complicada de salud, aprovecho de decirle, le deseamos que se recuperen pronto. Y César Redondo, que partió para siempre hace unos años. Espérenme un segundo y le digo cuál será el invitado de mañana. Desde 1998, Audiomédical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos, y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Ahí está el mensaje de Audiomédical, info arroba audiomédical.cl, info arroba audiomédical.cl, y el teléfono 22386-9186, 22386-9186. Usted me dice que miro para el lado de repente, porque el teléfono cuesta retenerlo a esta altura, entonces tenemos un papelito donde está anotado. Por eso miro de repente para el lado, para no equivocarme. ¿Le parece que el invitado de mañana es nada más y nada menos que Miguel O, un hombre que se mantiene siempre vigente, cambia de actividad, de repente está cantando, de repente haciendo pizza, o vendiendo pasteles, tortas, dulces, pero siempre está vigente y asista a los programas como panelista, como invitado, etc. Y la gente siempre lo recuerda con mucho afecto. Mañana, Miguel O, en Cada Día Mejor. ¿De acuerdo? Chau. Cada Día Mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!